Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes, estamos en directo un día más, prendí un tanto tarde. Parece que va llegando a su fin la novela esta que nos están dando los CEOs de Código Bushido y de Liga Bazoca, Piezas y Detoke. Ayer Piezas le respondió a Detoke y ya puso un poco las cosas sobre la mesa, lo que él piensa acerca de todo lo que dijo Detoke. Tenéis el vídeo en el que Deto le respondió a Piezas en este canal, podéis ir a verlo. Y nada más, ¿será este el final de la película? Yo creo que no, porque el viernes el Deto tiene programa y creo que también ahí va a hablar. Vamos allá. Una vez lo hice con una novia, pongo modemotes. Bueno, empezamos. Vamos a ver. Voy a bajarle un poco a la música. Voy a empezar, voy a bajar un poco a la música. Y vamos a aclarar algo desde el inicio, ¿vale? El chat no está para que faltea el respeto absolutamente a nadie, ¿vale? Que yo tenga diferencias de opinión con una persona pública y tal, no significa que tengáis la veda abierta para insultar a esta persona o insultarme a mí. A mí sí me gusta marcar esos límites y sí me gusta que en mi comunidad haya una mínima noción de respeto con las cosas que se tratan. Ya sean batallas de freestyle, batallas escritas o, como en este caso, acontecimientos que la verdad escapan un poco a mi entendimiento. Veréis. Supongo que este tiro ya es directamente al chat de Deto. El otro día estábamos en directo y yo compartía que me estaba empezando a cansar un poco de que la gente, calasado por la mañana, horario español, me hiciese llegar mensajes privados diciéndome que tenía que ver cierto directo en cierto momento porque habían dicho que no sé qué de mí, que no sé qué pullita, que no sé qué tal. Y yo lo dije no para cargar contra estas personas. Las personas son, la organización de bazooka en concreto, el señor de toque. No lo hice con afán de eso, sino todo lo contrario. Lo que hice fue decirles, tío, si no hemos interactuado, no tenemos trato por redes sociales, no te he respondido nunca un MD, no insistas mandándome cosas que consideras tóxicas para que yo me enfade porque no ayuda. Lógicamente yo no me voy a parar a ver un stream de seis horas o de cinco horas. No hay tiempo físico. De una hora, no tengo tiempo. Yo de hecho los streams de Deto no he visto ninguno completo, he visto extractos siempre, son muy largos. Muchas cosas al cabo del día y ya me paso yo esas seis, siete horas en stream diariamente y entiendo que tampoco se puedan ver todas. Entonces fue con afán de decir, hey tío, dejad de mandarme esta mierda. Porque además la mayoría de los vídeos que me mandaban, lo poco que vi es que no es que me tuviese que dar por aludido, era como, bueno, tiran sus pullas, defienden sus productos de una manera que a lo mejor no es mi forma de hacerlo, pero no me tengo por qué dar por aludido. ¿Qué pasó en ese momento? Que estando en vivo, el bueno de Ramsés, que es mi editor y es persona... O sea, era para él, que está por el chat. ...del equipo de código usido, me dice, bueno, está bien que ignores todo eso, pero sí que en este extracto yo considero que están lanzando algo de toxicidad o algo así, me dijo. Dije, bueno, entonces lo puse, lo vi y lo reaccioné. En ningún caso era un contenido planeado, en ningún caso era una historia de, eh Ramsés, mándame el extractito este porque así lo metemos en el contenido de esta tarde. Para nada. Yo sé más o menos o puedo conocer la forma en la que piezas opera. Y ya os digo que no está jugando ningún papel. O sea, a piezas este estilo de vídeos de yo te contesto a esto y tal, no le va. Cada uno tiene su estilo, también tenéis que entender que no a todo el mundo le gusta meterse en el fango y es totalmente entendible, ¿sabes? Hay peña que gusta de contenidos o de tener rifirrafes con X o A y hay gente a la que le gusta más estar tranquila y hacer su chamba. O sea, son personalidades, también influye, ya te digo, en la forma de ser de cada uno y estoy 100% seguro de que piezas no planeo nada de esto. O sea, de hecho, yo creo que está bastante incómodo en este tipo de tesituras. El que me quiera cree el que me crea. No, yo te creo 100%. Que se peine con un rodaballo. Entonces, bueno. Un rodaballo es un pescado, ¿no? Fue como, vale. Creo que la reacción que tengo no le falto al respeto a nadie. Simplemente hago un gesto. Y si queréis, pues vamos a poder reaccionar. Y el gesto no es ni siquiera es respetuoso porque está haciendo así como de risa, ¿sabes? A lo que ha ocasionado este clip. Porque este clip, matizo, no se sube a mi canal de YouTube. No se publica en mis redes sociales. ¿Qué pasó, Icato? ¿Cómo está ahí la gente de YouTube, loco? No he hecho nada de contenido ni de monetización en base a ese extracto. Y los compadres de Freestyle Memes lo recortaron y lo publicaron ellos. Esto generó una bola en redes sociales. Oye, las peñas de Freestyle Memes son el demonio. Igual yo no me posicioné, ni dije absolutamente nada. O sea, si vas a la línea temporal, están al inicio de las guerras de Peña ahí. Creo, creo. Porque sacan un clip y tal, se viraliza. Recordad, porque a veces uno dice muchas cosas y se le olvida todo lo que ha dicho. Y la sorpresa fue que ayer cuando me levanto, pues efectivamente tengo una respuesta de Detoke y sus amigos... El collar de piezas es un bafomet, es un diablillo. ...en el directo de Detoke. Por cierto, todo aquel que me aprecie un mínimo y me respete un mínimo, que se lea los mensajes, que son deliciosos los mensajes del chat. Todo lo que se proyecta es una buena onda increíble. Y bueno, me sorprendió un poco... Es que el chat estaba... El chat de Deto... Hay un problema aquí, ahí le voy a dar un capote a Deto. Deto hace streams en YouTube para 2.100 personas. Por mucho que tengas moderación, que supongo que la tendrán, es muy difícil moderar que no tengas a ningún imbécil. O sea, a mí me cuesta moderarlos. Y pues, yo qué sé, hay veces que tengo que 200, 300 personas en YouTube. Y a veces más, no sé. Cuando vengan, vayan viniendo, lo veréis. Pero bueno, es complicado moderarlo. Igual sí se ponen bien intensos. Y ya fue como, joder, no soy yo quien publica esa mierda. Reacciono a un contenido que me mandan al momento de que me lo manden. No lo tengo planeado. Creo que soy respetuoso. Y resulta que con eso ya es suficiente para entrar en el plan de contenido. En el canal de este señor. Por supuesto, rodeado de los suyos. Adulado como merece. Y diciendo una serie de cosas que, como digo, algunas informaciones me parecen... Me parecen utilizadas de forma ventajista. Piezas está notablemente tilteado. Yo creo que le han tocado la cresta al Piezas. Cuando vi el cortito ayer y hoy que he visto otra parte, está genuinamente cabreado. No le ha sentado... A mí siempre ha habido respeto a señor Tocque. Este vídeo no le ha sentado nada. Y en su chat era lamentable todo lo que se permitía. Bueno, forma y forma de hacer las cosas. La intro sería... Bueno, acá la gente del chat me está preguntando si tengo beef con Piezas. Y lo que voy a hacer es reaccionar al vídeo que Piezas reaccionó o analizó algún comentario mío de mi programa anterior. Y voy a contestarle. Esta es la meta reacción. Lo que estás viendo es... Esto ya es... ¿Sabes cuál es la diferencia, bro? Que yo siento como que el leto se lo pasa bien desde el principio. O sea, sí puede estar cabreado por alguna cosa, pero lo ve como joda, además va con alguna copa encima. Y el Piezas se lo tomó muy a pecho. Ya lo ves. Esto ha llegado un punto ya donde la reacción de la reacción es reaccionada por el que generó la reacción primera. Y bueno, mírate ahora. Me he liado. ¿Les gusta el beef? Nada, tranquilo, bro. Sin beef. Pero vamos a analizar esto, a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que yo pienso que sucedió. Esto sería la reacción de la reacción de la reacción. La reacción de la reacción. Bien. Pero, no, esperá. La reacción de la reacción ya la hizo Rodrigo Quesada. Ah, ok. Rodrigo Quesada reaccionó a Piezas reaccionando a mi... ¿Y pero vos qué le vas a decir a Rodrigo Quesada? No, no, nada. Digo que la reacción de la reacción ya la hizo Rodrigo Quesada, digo. Pero no, acaba mi respuesta directa. ¿Este canal está todo bien con Rodrigo Quesada o...? Todo bien. ¿O mamahuevo? Estamos bien, neutral. Estamos bien, neutral. Ahora estamos bien, estamos bien, estamos bien. De una. La noticia muy pesada. Subir el volumen, bata, que no escuchamos nada. Diablos, diablos lo que se viene, eh. A ver qué fue lo que... Yo ya lo vi el video igual. Pero vamos a verlo juntos porque no me acuerdo. Siento que mucho tiene que ver con la cultura. Entre latinos nos lo tomamos en joda, pero entiendo que en España sea más... Debe ir sus palabras. También depende de quién. España es muy amplia, pero sí. En computo general entiendo de eso. Sí, porque hay alianzas por fuera de Bazooka... Sí, las zonas sureñas en España son más jodonas. Conectadas y bueno, yo también puedo hacer mis alianzas. ¡Apa! Y que a los demás se les abra el esfínter. Aunque piensas desde el sur, es de Murcia, pero es un tipo bastante serio. ¡Epa! La metáfora que usaste. Claro. Y el surete caiga sin hacer fuerza. Ahí empieza, está haciendo así. Parece el Momo hablando de la pija con caca. Se están dejando llevar por lo tóxica que está en la escena y de paso intoxicando el circuito. Ese fue mi gesto. Parece una guerra fría innecesaria. Yo me pregunto qué alianzas estamos haciendo nosotros con afán de derrocar nada. O sea, cuando... ¡Páralo, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Me quedé buggeado, ¿eh? No sé si estamos capturando como el otro día. Me quedé buggeado. Se está viendo mal, creo. No sé si la gente lo está viendo bien o no. Sí, pero yo no puedo hacer nada. Ahí empieza a hablar de que yo estoy diciendo que se están juntando para derrocar. Y yo creo que, por lo menos en esa parte del video, y no creo que en ningún momento haya dicho que se estén tejiendo alianzas para derrocarnos porque no creo que haya chance de que nadie nos derroque. Vale. Sí, claro. Eso es lo que dije ayer, que él no lo dice explícitamente. Que entiendo que el piezas lo haya entendido así, pero no lo dice explícitamente. Ahí tiene toda la razón. Es verdad que no se dice alianzas para derrocar a Bazooka, pero sí que es verdad que cuando tú hablas de las alianzas que hacemos los demás y dices que tú estás haciendo una y que a nosotros se nos va a abrir el culo, porque yo, aunque te suene raro, estamos creando una liga también, ¿sabes? Me puedo dar por aludido porque somos una liga que se está liando con otras muchas. Cuando tú utilizas el término se les va a abrir el esfínter, es como dando a entender que cuando tú hagas algo a nosotros nos va a sentar mal. Y para nada. Para mí, todo lo que ha crecido Bazooka, lo he dicho mil veces, ha sido una inspiración, todo lo que he dicho ha sido en base al respeto y a esa admiración. Y bueno, que se refieran a las ligas, las demás ligas, en términos como se les va a abrir el ojete, pues creo que es un poco innecesario. De ahí mi reacción a decir no entiendo por qué dice eso. Eso es primero. O sea que no creo que yo... Un momento, ¿puedo interpretar un alter ego para que cuando yo termine una frase me ría los chistes y diga comentarios? Mi padre, tu padre. Increíble, domada. ¿Puedo...? De hecho, yo voy a decir algo, lo vais a ver durante el vídeo. Ayer yo reaccioné al extracto que subió Deto en el canal y mirándolo ahora que aquí piezas va a estar reaccionando a partes que yo no vi y sobre todo porque estuve tomando atención a lo que decía Deto porque yo tengo algo de TDA entonces intento ver lo que hace el que está al interlocutor, no me fijo en el alrededor. Y es cierto que, Marquitos, en algún momento llega a ser algo intenso, digamos. ¿Puedo utilizarlo? Vale. Yo lo haya dicho. Porque yo es algo que no... O sea, no creo que suceda a corto plazo imposible y a largo plazo difícil. Más cuando ustedes sepan la alianza que yo acabo de hacer también. Me tiene... Lo de la alianza, hermano, me tiene retumbando la cabeza. Hace... Desde que vi el vídeo de Deto que lo vengo pensando quién será, hermano. Enhorabuena al mundo por la alianza y todo lo que estás consiguiendo, Rey. O sea, no hay nada que envidie ni que pretenda destruir de lo que has... Madre mía, escrito viene con B. A ver, yo creo que el holocausto estuvo peor pero tampoco pondría las manos en el fuego, ¿eh? Mi admiración y respeto. ¿Dicho por vigésimo quinta vez en la última semana? Puede ser. Eh... Facturas. ¿No? Estos acá... Pero no, si querés retrocederlo un poquito pero para que se entienda. Cuando él le habla de que... Media luna de grasa. De que hay lías que se están juntando para derrocar, yo es algo que no mencioné porque realmente no creo que puedan. Haciendo nosotros con afán de derrocar nada. O sea, cuando literalmente por este canal ha pasado Big Soul, ha pasado Negro Blatch, ha pasado un montón de gente que se ha... Niar, si liqueas una barra, te juro por mi madre, una barra solo, te baneo de por vida del canal y me caes bien. Así que cuidadito. Ha querido sumar a hablar de batallas escritas. Pone pausa ahí también. Lo hacemos... Yo confío en ti. Eh... Si no hubiera sido por bazooka, Big Soul, Negro Blatch y toda esa gente que está mencionando no hubiera pasado por ese canal. Bueno, digamos que Negro Blatch antes de que te pusiese el OBS en funcionamiento ya estaba en este canal y todo lo que tenía que aportar se le ha dejado la puerta abierta y ha colaborado siempre que ha querido en secciones. O sea, antes de que formase parte del equipo de bazooka y te configurase la escena ya estaba en este canal. Cosa que ya parece que no mucho. Digamos, pero no porque... Yo del lore Negro Blatch además tiene de vez en cuando el canal y no tengo lore de esto y tampoco me parece lo más relevante. Ellos no quisieran sino porque no les hubieras dado bola porque hoy está bueno hablar de Big Soul, del Negro Blatch y con toda la gente obviamente, con más, menos público. Se respeta igual, está buenísimo y banco. Claro, al igual que voy a traer a protagonistas de todo tipo de ligas, al igual que he traído a artistas de todos los países, desde tu país como ICA hasta mi país como KCO. O sea, al final es cuando un artista tiene cierta relevancia y me interesa lo que hace, independientemente cual sea su procedencia, la liga de la que sale o el disco que haya sacado se le invita para charlar porque creo que son perfiles súper interesantes. Al pieza, no sé si lo veis, yo lo noté cuando empecé a ver el vídeo de ayer que como que se va calentando un poco progresivamente, ¿no? Va haciendo una escalita, tío. Vamos por dar soporte a los proyectos de todo el mundo y creo que cuando reacciono Bazoka o cuando hablo de Bazoka siempre lo hago en términos de admiración y respeto, cosa que por otro lado siento desde el minuto uno en el que nosotros anunciamos la liga no está siendo correspondido por su parte, al contrario que el del resto del... Don Patricio, todos estos problemas. Si empezaste a reaccionar a la liga Bazoka y empezaste a... a darle difusión y a tirar buena onda, considero que sos honesto con tu público y lo hiciste porque te parecía que era un producto que estaba bueno o porque el chat te estaba matando diciendo reaccionar a esto sí o sí que es un... No, no, aquí en el chat no me mata nadie, o sea, en el chat el que se pone pesado se va a cagar. No como en otros que tienen total impunidad para insultar, en este no. La bomba que está re bueno, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, que vos siendo honesto con tu público como se... Hostia, a ver... Ya os digo que le he tirado el capote al dedo desde el principio, ¿eh? pero es que ves cada limaña en el chat si te paras un momento a ver... Muy difícil encontrar un chat así, pero uno dice si le hace mierda esa liguita de lo que le dijo Gustavo a piezas. Sé que lo sos, obviamente también... Se ponen bien jodones, tío. Pues ya sé lo que ellos comentan y entiendo que hayas tirado la buena porque si no te hubiera gustado hubieras dicho esto es una reverenda mierda y nunca dije que vos hayas dicho que Bazooka es una reverenda mierda. Si por ahí gente con la que vos streameas en conjunto y demás han intentado degradar el trabajo que se hace en Bazooka que... Cosa de la que yo incluso he salido en defensa. O sea, cuando se produjeron streaming no en este canal sino en otros diciendo que el perfil de Replik que el perfil de Fulanito y Menganito que no son batallas los más ortodoxos y demás no me ha sabido mal en absoluto decir que estoy en desacuerdo con gente como Shippo en su día con gente como muchos otros de México y he roto una lámina. Yo voy a ser sincero con esto creo que nunca he sido full 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 sincero y yo de esto cuando hay jornadas de Bazooka y yo siempre estoy ahí comentándolas en Twitter y tal ¿no? Y cuando veo Peña que ataca tan fuerte a los perfiles heterodoxos es decir que nos siguen la idiosincrasia estadounidense mexicana de escritura a mí me parece ciertamente innecesario ¿vale? o sea siento que que no te guste está bien pero ya pasar a atacar o decir esto es una mierda y tal a mí me parece innecesario entiendo el debate entiendo que no todo el mundo le tiene que gustar lo que hace un Replik un Haloner está todo bien pero veo necesario el ataque siempre lo he pensado así la verdad Lanza en favor de Bazooka porque sinceramente yo solamente veo normal entre comillas el ataque normal sin comillas a un tío que va y hace freestyle porque me parece una falta de respeto a la disciplina o sea sí me parece normal que se le ataque o se sea duro con él porque de alguna forma también es es una forma de hacerle entender al tío que está haciendo algo que no va con eso que no es profesional ¿sabes? pero criticar a alguien por un estilo que tenga te pienso similar a tu manera de o sea no criticarlo me da igual atacarlo de abarcar los perfiles y de darle cabida a todo lo que viene siendo algo artístico dentro de la liga en esa siempre estuve en ese barco y he salido a contradecir públicamente a esa gente que no piensa lo contrario porque es mi opinión por supuesto siempre desde el respeto que la pluma no está que esto no son batallas escritas que esto es un circo también ha habido gente en este canal que proviene de tu liga que me ha llegado a mí a hablar mierda de mis trabajadores y de mi gente con la que vivo día a día y eso no me ha impedido el tener una buena relación con ellos te quiero decir si dos personas a las que aprecio entre sí no se llevan bien yo lo único que puedo hacer es decirles tío me sabe mal que os llevéis mal vosotros tendréis vuestros motivos pero lo que no voy a hacer es romper la relación con uno u otro porque sí lo dice Carlos Alejandro a mí no me gusta por lo tanto no lo consumo y ya está total 100% es eso al final es como posicionarte en base a algo que desconoces por completo porque cada uno va a tener su visión del asunto cada uno te va a explicar las cosas eso es como los besos de payaso hay gente que le gusta consumirlo y hay gente que no pues yo soy de los que no y luego hay gente muy respetable que le gusta y seguramente cuando escuchen las dos explicaciones a las dos explicaciones les va a haber algo de razón esto es lo otro pero todo se está reactivando gracias a Lía Basuca continuemos ligas porque con canábicas de puta madre con barra basura canábicas de puta madre con roux de puta madre y es como que a mí me han enseñado a no mendigar el cariño de nadie o sea entiendo que a lo mejor no te guste o que haya relación con una o con otra eso es asunto personal de cada uno pero yo no le he cerrado a la puerta absolutamente a nadie aquí me decían he recibido muchos comentarios diciéndome que era un hipócrita no por parte de Deto es porque sí que le cerré la puerta a Chili Parker porque sí que le cerré la puerta a Santa Flow mira esto es tan sencillo como si yo organizo un evento en vez de ser una liga de batallas si fuese un evento ¿no? de un cartel de varios artistas al final yo voy a traer a mi festival y a mi evento a quien a mí y a mi equipo nos cuadre si no me gusta un perfil de un artista porque para mí no se identifica con lo que yo quiero proponer en mi país estoy en mi derecho de decir oye pues ahora mismo no me cuadra yo no he dicho no es malísimo no lo voy a traer es terrible penco no es simplemente oye pues mira un perfil como el suyo no va a entrar en Bushido ni Santa Flow ¿sabes? o sea al final la pretensión que tú tengas de darle cierta identidad a tu público repito esto a tu evento perdón repito yo esto no lo ha dicho el Deto pero sí que he recibido muchos comentarios en base a este clip por eso creo que la gente tiene que aprender a discernir y a diferenciar hacia donde se dirige ese discurso igual es normal que la gente dijera que ahí se contradecía normal además que estamos expuestos al público y nos miden las palabras y más a perfiles como piezas yo estoy con piezas aquí o sea quiero decir que de malo en que piezas no quiera invitar a un Chili Parker a un Gustavo Ramos yo creo que un Gustavo Ramos se pierde una gran pluma pero independientemente de eso si es gente que a él ideológicamente no le cuadra me parece que está en toda su potestad de no invitarlos no me parece que haya drama de hecho poniéndonos en de toque o sea si de toque el día de mañana hay un tío que le falta respeto a la liga de fuera estoy poniendo una hipotética le falta respeto a Azoka y aunque sea bueno no lo quiere invitar también lo va a hacer o sea que donde manda capitán no manda marinero no le cerra la puerta absolutamente a nadie a la hora de hablar de nada de hacer contenido y a lo mejor cuando yo presento un cartel de mi liga y decido hacerlo con X personas es porque esas personas desde el minuto 1 me han tirado la buena y no han andado poniendo en Instagram post de ah contarla como querás no sé qué ponele pausa ahí un poquito si yo recibo obviamente lo que yo dije en el programa anterior fue que yo notaba que tanto la gente de Chile de Barrabase como la gente por ahí de algunas ligas underground de México un momento hermano con todo respeto pero el primer principio del marketing es olvidarnos de nuestros propios piezas no le hagas el clásico del freestyle este es un troll hermano es el mayor troll que he visto yo en Twitch hace tiempo o sea el pavo está en todos los chats de los streamers igual está viendo el oeste que a veces viene y el tío es un puto troll hermano y hace en TikTok hace vídeos super haters contra todo el mundo busquen su TikTok hermano es un loco tío yo no le hago ni puto caso ya tío puto ahora habría que entender que buscas con código abusivo si no es vender tu producto quiero vender mi producto precisamente lo que tú has dicho clásicos del freestyle mi producto mi producto el de mi equipo con nuestra identidad con nuestros principios con nuestra forma de ver esta escena que es nueva en un país como España y se puede lanzar un producto sin renunciar a tus valores o a tu visión por eso yo a día de hoy sigo haciendo rap sigo haciendo canciones de 5 minutos sin estribillo y no me tiro a hacer espera necesito porque estaba diciéndolo es que me ardía quería deciroslo porque es un puto troll recupero lo que dice el chaval y recupero la respuesta de Texas la gente de Chile barra base como la gente por ahí de algunas ligas underground de México un momento hermano con todo respeto pero el primer principio del marketing es olvidarnos de nuestros propios gustos ahora habría que entender que buscas con código usido si no es vender tu producto la premisa no es mala por mucho que seas un puto troll pero no esto no es excluyente con que tú invites al cliente salga de los cojones o sea realmente la premisa no es mala pero es ciertamente falaz porque haces una especie de hombre de paja realmente porque estás atacando un discurso que realmente no es ese que ha presentado bien quiero vender mi producto precisamente lo que tú has dicho clásicos del freestyle mi producto mi producto el de mi equipo con nuestra identidad con nuestros principios con nuestra forma de ver esta escena que es nueva en un país como España y se puede lanzar un producto sin renunciar a tus valores o a tu visión por eso yo a día de hoy sigo haciendo rap sigo haciendo canciones de 5 minutos sin estribillo y no me tiro a hacer reggaetón hablando de mami mueve ese culo por ejemplo porque el marketing es muy importante y lógicamente uno quiere vender su obra y que su obra llegue lo más lejos posible pero siempre dentro de unos parámetros que a ti te identifiquen ¿vale? claro la importancia de mantener tu producto bajo lo que a ti te representa y de no venderte a nada por ningún caso Chile, México bueno y España por quien habla el CEO de una liga que todavía no tiene una fecha yo nunca me hice llamar CEO de ninguna liga pero ahí ves que están jugando tío ahí sí se nota que están jugando bastante los dos y yo me pregunto ¿qué más te da? o sea ¿qué más te da? hermano o sea ¿qué más te da? que a mí me denominen CEO o como si me denomino Paquito el chocolatero o sea ¿qué más te da? si tú no te te identificas con el término CEO después de haber hecho nueve fechas maravillosas exitosas y increíbles a nivel de producto y de contenido es tu movida pero ese desmerecimiento una liga que no tiene todavía ninguna fecha y ya se llama CEO no sé hermano estoy poniendo billete de mi bolsillo que me ha costado oye te digo una cosa ese comentario es un comentario bien argentino también es de sobrado mucho trabajo ganar estoy arriesgando el estereotipo argentino ¿no? como dijo como dijo el duco el duco definió el estereotipo argentino en Givenchy dijo si si me ves engreídos que soy argentino si ves mi ropero parezco italiano si claro es eso claro mi estabilidad mental por organizar esta mierda en un país que es tan difícil como España porque si hay otros países que tienen una inflacción de la hostia que están súper jodidos mi respeto y admiración para todos los que pelean estén más abajo pero aquí a nivel de producción los precios y las posibilidades son mucho más comprometidas que en algún otro país no lo digo por el suyo que coste porque ya me van a saltar con la de no pero es que ¿cómo vas a hablar de Europa? en fin en resumen ¿qué más te da? o sea si tanto respeto y de buena onda hay ¿qué más te da? ¿por qué ese afán de ridiculizar? no se llama CEO y no ha creado todavía una fecha y ya tengo 9-10 de esta temporada nueva y lo que yo puse el contala como quieras fue que porque cuando te lo expliqué también por mensaje nosotros dos lo sabemos que no fue con una intención de tirar hate ni de tirar odio creo que inclusive hasta sirvió para que haya gente que también se entere de que estabas lanzando Liga Bullido hubiese preferido que no hubiese preferido que no la diferencia de lo que tú hiciste a lo que hubiese hecho yo es que si yo veo un error de publicación en algo que tiene que ver con un producto mío y tengo confianza con la persona que ha lanzado ese vídeo en este caso el teaser de la Liga mi forma de proceder hubiese sido la de decir hey hermano gracias por los créditos pero te has equivocado en la fecha si lo puedes cambiar te lo agradezco y no recibir una puya en las stories públicas para que la gente que te sigue aplauda como te estás cagando en el producto desde el minuto uno porque para mí eso es cagarse en un producto ¿entiendes? yo no lo hice ahí sí que de todo en eso de la historia que ya lo hemos comentado en el vídeo anterior y aquí aquí que creo no estoy seguro de que de todo ahí ya no estaba haciendo show en ese momento sino simplemente le molestó que pusiera mal la fecha y por eso tiró esa historia precipitado probablemente también te digo que un calentón lo podemos tener todos o sea yo por mucho que me ponga ahora de abogado del diablo entiendo a Deto que o sea sería muy cínico de mi parte si os dijera no qué malo operar de Deto o sea una calentada la podemos tener todos yo la he tenido también normal con ninguna pretensión de faltar al respeto a la historia de Liga Bazooka de hecho ese vídeo no lo hice ni yo ese vídeo cuando haces un extensible cuando íbamos a 150 subs lo hice ni yo yo lo publiqué pensando que todo iba a estar bien que estaba buena la idea de rendir culto a todas aquellas ligas que nos habían inspirado hubo muchas ligas que se sintieron afectadas por no salir en el vídeo y tuve que salir a aclarar chicos es un vídeo eso sinceramente también qué pereza o sea por favor que es un vídeo promocional hermano joder que queríais que hiciera un vídeo de tres horas tío apuesto a las ligas más importantes tío pues las ligas que han cimentado esta cultura cabrón joder hermano se fueron afectadas por no salir en el vídeo y tuve que salir a aclarar chicos me parece una locura que empiezo a salir a aclarar eso es un vídeo haciendo mención a todas las ligas que nos han inspirado al equipo que somos Código Busido que por cierto es irónico que alguien se cabrease tanto por una fecha y en este vídeo se haya dicho varias veces Liga Busido es Código Busido pero claro yo no me lo tomo tan a la tremenda como para poner stories diciendo Código Busido contadla como quieras ¿no? irónico que alguien que se molesta por un número no se sepa el nombre de la liga de la que hablo mira también decía ahora seguimos llevamos 20 minutos de vídeo quedan 30 está quedando guay yo creo creo que hay un tío en el chat que lo ha puesto de una forma muy acertada creo que son dos personalidades totalmente opuestas sea piezas es un señor ya serio tiene ese punto de serio de hasta ácido en algún punto y de toque es más jodón es más digamos a un punto de engreído también en algunos en algunas cosas ¿sabes? son distintos son distintos realmente pero nos posicionaron en un pero él toma esa personalidad engreída porque está jugando también ¿sabes? es más parte de tiempo como si Liga Bazooka hubiera empezado hace dos años y Liga Bazooka tiene 10 años de trayectoria entonces lo único que yo hice fue a la gente que por ahí está recién entrando en la movida de las escritas fue decirles miren muchachos está todo bien que la cuenten como quieran el está todo bien no lo pusiste en ningún momento por eso digo que la información se utiliza de forma ventajista no está todo bien el está todo bien no salió por ningún lado pues contarla como quieras poniendo fotos de 2014 y demás con tu equipo al cual respeto y aprecio en lo personal como diciendo no te vas a enterar ni de dónde viene ¿no? el todo está bien ¿no? el todo está bien y otra cosa más respecto a ese acontecimiento yo lo que hago es escribirle y decirle que me está sentando mal lo que está haciendo y le digo que voy a poner un post aclarando que Liga Bazoca nace en 2014 y que ha sido un error de producción del vídeo aún subiendo ese comunicado aclarando las cosas con afán de que nadie se cabree mencionando a World Fighters a un montón a un montón de Liga más ese post no se retira cosa que yo si veo que alguien asume su error sé porque porque es obvio que no se hace a mala intención sé que lo ha hecho de buena onda si si hace algo con buena intención le sale mal y encima corrige yo lo que tengo es un poco de empatía y digo oye hermano pues mira voy a quitar esto para no echar más leña al fuego y fue la única Liga de todas que no dijo ánimo hermano ánimo tío o sea enhorabuena por el por el por el proyecto adelante con con esto y ojalá os salga todo bien y que podamos crecer todos juntos la única Liga personalidad es distinta vos estás contando una historia donde nos pose también como CEO de Liga piezas juega un rol más corporativista y yo siento que toques más un perfil así de como decís ¿no? un como un CEO de UFC ¿no? más divertido más de show más de espectáculo entretenido decisionas como que nosotros arrancamos en el año 2022 por eso dejaré historia y nosotros arrancamos hace 10 años en el 2014 y asumí mi error y lo único que dije fue y lo desdije todo bien contala como quieras pero Liga de Azúcar arrancó en el año 2014 y después subí dos fotos de aquella época sí no fue para tirar la mala de hecho creo que menos mal ha servido para que más gente se entere que estaba saliendo Bushido sí, o sea el altavoz que tienes con Liga Bazoque desde tus perfiles es gigante va creciendo el cabrio de empiezas y la verdad es que seguramente haya servido para que mucha gente mire con muy buenos ojos la liga que estamos haciendo seguramente haya servido para eso amigo seguro la verdad es que por mí hubiese preferido no tener esa publicidad y que esa gente que ahora conoce de forma digamos un poco caricaturizada la liga no la hubiese conocido la verdad no creo que se haya atacado a la liga en sí yo creo que no ha salido manchada la imagen de la liga primero de todo porque no se ha hecho y tampoco sabemos cómo saldrá y además desde aquí a un mes y esto ya se habrá más o menos olvidado así que no creo que haya afectado al producto la verdad y bueno eso que dicen de que publicidad mala buena es publicidad sigamos gata ese primer palo que tengo que hacer agachar la cabeza y decir oye sí por favor vente conmigo apóyame no hermano tú decides lo que quieres apoyar pero yo creo que está feo andar tirando esas cosas porque al final yo no tengo ninguna intención de joder a nadie pero ni de México ni de Argentina ni de Chile ni de Perú no sé tío eso fue todo volvamos a mi pantalla completa así cierro mi y a todo esto pensaba ahora yo entre todo este quilombo el jodido Quesada con Z tiró un round en Cannabicas el tercero dirigido a Detoke y después competirá en Bushido más mala que se va a liar ¿se han parado a pensar en eso? mi pensamiento de por qué sucede esto esto está divertido vos no le dijiste nada igual poneme el chat porque lo quiero leyendo primero primero que cada una de las cosas que contesté en cuanto a mi publicación en cuanto a a lo que yo pienso de lo que está pasando de que hay unión entre otras ligas y demás en cuanto a mi pensamiento estás hablando de que hay algo que quieren derrocar o no sé qué en ningún momento hablé de eso en mi vídeo y de hecho en mi no pero vuelvo a repetir sí que bien sí que bien no dicen lo de derrocar pero cuando tú dices que tu alianza va a hacer que a los demás se nos abra el culo es porque nos considera una amenaza de algún modo se le entre líneas y ya está porque si todo bien con las demás ligas no dices cuando firme mi alianza se les va a abrir el ojete a los demás coño es como si yo el día de mañana voy a firmar algo con algún productor grande con una marca grande y digo guau cuando se enteren barra base no tanto de derrocar sino es más nos vamos a hacer más fuertes de lo que somos es como un golpe de poder cuando veáis con quien estoy veráis fliparéis hermano vamos a estar más duros de lo que estamos canábicas speed y los demás se les va a abrir el ojayo pero escúchame van a cagar sueltos no tendría sentido decir algo así si no considera a los demás una amenaza o un enemigo cosa que creo que ninguno de los que conformamos esa unión de ligas por así decirlo nos hayamos postulado para serlo ¿no? realmente ¿quién es la cara visible de Barrabás? el astro ¿no? lo que va es que el astro tiene un perfil muy bajo o sea no ha salido no ha hecho apariciones públicas de momento también Barrabás se ha hecho solo una jornada estuvo espectacular ya pero Tommy es más Orteli en ese caso es más el perfil bajo realmente aunque los dos son muy perfil bajo Tommy es cierto que tiene un medio de comunicación que es su canal y además ahora Barrabás pero ninguno de los dos son muy de dar declaraciones públicas y tal la verdad mi video Cebla es otra cosa la imagen quiero decir el CEO de la compañía ¿sabes? Cebla es yo creo que es el competidor que va a acabar siendo el competidor emblema de la liga como lo es Chili Park en Argentina en Bazook eso sí como yo creo que va a ser Blon en España pero bueno me estoy adelantando al futuro anyway tú sabes tú hablé de vos ni de tu liga ahora ¿qué pasa? hablaste de las ligas que nos estamos aliando y por ende entra mi liga no tienes que mencionarme para saber que hablas de mí tengo 37 años o sea no seamos cínicos hermano aquí al pieza le está tocando la polla que él siente que el dedo le está tratando le está viendo la cara como se dice en Argentina como está por salir Liga Bushido ahora dentro de muy poco Freddy de los Rampar el Junkies ¿qué estaría re bueno? que el CEO de Liga Bushido tenga código Bushido código Bushido yo cometí un error uno por favor que alguien Ramsés dale una recopilación a piezas de todas las veces que corrige a Deeto uno en un vídeo que ni siquiera hice yo pero pero en este en este vídeo hay siete errores con el nombre de Liga enfado pongo post no no hace falta el padre el padre de tu padre increíble domada idas y vueltas con el seo de Liga Bazuca no pero como le va a hacer así no me interesa ese contenido amigo de haberme interesado el primer extracto lo hubiese subido a mi canal de YouTube y hubiese titulado el vídeo le respondo a Deetoque por decir que las demás Liga se nos va a abrir el culo cosa que no hice cosa que sí hiciste tú cogiendo este extracto y subiéndolo por separado para tu canal de YouTube para monetizar y demás perfecto tu che cojo el guante y hacemos lo mismo por primera vez en cuatro años casi de historia de este canal de YouTube oye ese directo en el que van a hablar aparentemente ese directo levanta par de views entonces yo creo que por una cuestión comercial y de que esto se sepa y de que esto se mueva y de que esto ¿crees que Urban va a abrir una liga de escritas? espero que no se agite un poco el avispero y más gente se entere como decimos aquí zapatero a tus zapatos y que por ello salte y reaccione utiliza un fragmento de un vivo mío que hablamos durante cinco horas y que me mandaron en un directo en el que yo decía por favor dejarme de mandar extractos porque paso de recibir vídeos con toxicidad y movidas y que al final pues mira como me lo manda mi editor lo abro pero como no estaba planeado tampoco pues mira salió la cosa así pero no era la táctica créeme que no era la táctica yo prefiero que no haya promoción antes que haya mala otra cosa es que esconda la cabeza cuando siento que me quieren cagar en el pecho donde no lo menciono no menciono a su liga no menciono a nadie absolutamente lo corta en el momento que a él le interesa para decir ah me puedo agarrar de esto para hacer esto y que le toque por ahí aquí voy a tirarle el capote a Piezas total yo creo que ese pensamiento maquiavélico Piezas no lo tuvo en ningún momento y sé que Deto está jugando pero que no que a Piezas que a Piezas no le gustan estos rollos hermano si no se ha en cuántas movidas se ha metido el Piezas en cuatro años que lleva streameando por Dios por Dios hermano diga tal cosa sí 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 o sea realmente lo que queremos agarrarnos de tus pelotas porque como eres el más grande que oye es la liga más exitosa aquí no se ha dicho nunca lo contrario mírense todas las entrevistas que he dado con código busido donde me preguntan cuando se me ocurre esto y en todas menciono el nombre de bazooka en todas doy crédito en todas admiro su producto pero ya el simple hecho de que tú estés ahí arriba no quiere decir que todos tengamos la misma dinámica que a lo mejor tienes tú con tu proyecto porque yo no pretendo agarrarme de los huevos de nadie ni crear toxicidad con nadie otra cosa repito es que cuando sienta que se me quiere cagar en el pecho esconda la cabeza cosa que no he hecho en mi puta vida y más gente se entere de que Liga Bullido existe todavía no existe o sea hay un flyer pero el evento todavía no existe y acá te está dando la mano gente dentro de muy poco hostia le sale muy bien lo de tocar lo de tocar la fibra lo de picantear joder sale Liga Bullido código 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 décimo quinto error en el nombre no se la pierdan con gente de canábica con gente de Chile activos así que no se pierda en Liga Bullido aguante piezas le salió bien la jugada vamos con esa lo queremos al pieza aquí dice gente de Chile en Bullido no hay ningún participante chileno ¿no? será alguien de producción o alguien que está haciendo links hermanos por ahí pero participante ahí cerramos el maldito padre super respeto al pie una pena no tener yo aquí a dos personas conmigo ¿no? que cada vez que cierro una frase me digan lo grande que soy el padre de tu padre jajaja increíble domada un salado para el barba el barba me parece un tipazo la verdad pero creo entender la jugada de cómo viene es como ah bueno dijo esto bueno me voy a sentir tocado le contesto y que reaccione que esada y que después de toque me conteste es que hermano me parece me parece tan horrible tener esa puta visión si todos funcionan así o sea si se entiende de algo que ocurrió y mi comunidad lo sabe de la forma que ocurrió que es una puta táctica de marketing de verdad este mundo está podrío cabrón este mundo está podrío cuando se da por hecho que esa es la única opción que puede haber para que se produzca esto me hace pensar me hace pensar que al final se da por hecho que ese es el comportamiento habitual y que todos tenemos que jugar a lo mismo cuando en mi puta vida he jugado a esa mierda es evidente que a piezas piezas responde a esto porque quiere evidentemente conservar su honor responder y todo pero no yo noto yo soy streamer y sé lo que es sentarte en esta silla y noto que piezas no está cómodo en todo el rato o sea no le va nada a este tipo de juego en absoluto te salió redonda sos un crack pero la leí igual la vi la jugada ya fíjate si tengo que ser bueno que me sale redonda hasta cuando no pretendo hacerla joder cabrón joder que bueno tengo que ser tío para que me salgan redondas cuando ni pretendo hacerla aquí si estoy tirando un poco de ego sí luego hablamos con el chat y me decís vuestras opiniones vale disculpad que nos pueda leer ahora una semana antes que la hagas con mucho respeto este comentario sobra bastante como que dice aquí marquito este comentario sobra bastante ya os digo estoy siendo totalmente sincero de lo que pienso no tengo que quedar bien absolutamente con nadie os digo lo que pienso una semana porque está un poco fuera de lugar también o sea no sé la movida es entre el leto y el pieza con mucho respeto que feo que te metas la pija así ah bueno es como espera 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 lo hago lo hago pareada brother el puto padre de tu padre brother bravo mi hermano el alter ego se me había olvidado espérate liga bullido liga código bullido o código bullido código bullido gracias barba rey en España ahora en junio con grandes exponentes y grandes batallas seguramente estemos viéndolo y calculo que vamos a poder reaccionarlo obvio bueno yo supongo pues obvio reaccionar nueve eventos míos claro yo tengo que decir y lo dije en el vídeo anterior que por mucho que haya cosas en las que no estoy de acuerdo me divierte mucho este rol de deto así picándola es la hostia bueno hay que recordar una cosa con el tema de las reacciones vale gracias por el contenido de bazooka siempre he estado agradecido siempre hemos cumplido los parámetros que nos han sugerido desde la organización siempre hemos estado con la mejor en ese sentido y por supuesto vamos a corresponder con lo mismo por supuesto vais a poder reaccionar no solo tú de todos sino todos los que estén interesados y nos lo hagan saber para ser parte de la network por otro lado decir que el tema de las reacciones se puede vender también como que ok he tenido un gesto contigo y te he dejado reaccionar a mi contenido pero no tratemos a la gente por idiota o sea al final cuantas más reacciones haya de nuestro producto como empresa mejor nos va porque no es lo mismo que tú le digas a un sponsor oye sumando todos los vídeos que hay en mi canal tengo no sé cuántas reproducciones ponle 10 millones si a esas le sumas las de los reaccionadores a lo mejor se van a 20 millones cuando tú vas a buscar un sponsor ya no le estás vendiendo solo 10 millones de reproducciones sino que le estás vendiendo 20 y por eso piezas desde el principio estuvo haciendo contenido hasta con gente que está en las antípodas de su carácter y de su forma de ser como fue con Rodrigo que fue algo extraordinario y bueno piezas se lo aclaro desde el principio que si esto fuera piezas y quesada esto no hubiera pasado nunca pero que yo vengo como CEO de código bushido a hablar de la liga como el famoso he venido a hablar de mi libro y es totalmente real voy a decir algo aquí que me parece muy honesto por parte de piezas abrir la cosa así apuntar apuntalar esta cosa de esta forma de los creadores y tal yo siempre he pensado y de hecho no he pensado sino que tengo la certeza de que los creadores de contenido somos la parte más débil de toda la pirámide o sea esto es así le puede cabrar a quien quiera de puta madre que me clipen si quieren pero es la puta verdad siempre siempre lo hemos sido somos los más atacados y no nos han reconoció nunca hay mucha gente que no nos quiere reconocer que somos una parte vital de la industria tío vital porque nosotros cuando no hay competiciones y cuando está la cosa parada y no te hablo de vergas somos los que seguimos creando y revoloteando el avispero ¿sabes? seguimos haciendo cosas y seguimos manteniendo esto vivo tío yo creo que somos una parte central de la industria y siempre que hay una oportunidad para irle al creador sabes perfectamente que es el blanco fácil y le vas a tirar al creador pero tienes que asumir también eso cabrón que somos una parte indispensable de la industria y hasta aquí mi alegato gremial al final es algo que retroalimenta a todo el mundo tanto al reaccionador porque tiene un producto que puede es verdad Iaga cuando está la cosa parada tú eres el que mantiene la cosa no tío madre explotar económicamente como a la empresa que se puede beneficiar de los números que hace ese creador hombre claro entonces eso hay que aclararlo porque todas las organizaciones que permiten monetizar el contenido a terceros no solo lo hacen porque en este caso Deto ha reaccionado a eventos yo he reaccionado a eventos sino porque también como producto nos sirve ¿se podré? ¿me dejarán? sí habrá una evolución de cortesías antes no había muchos canales de Esquital en español a día de hoy ¿cuántos creadores fundamentalmente escritas hay? pocos aún es un mercado hasta día de hoy mis compañeros de batallas la grandísima mayoría por no decir el 90% se siguen dedicando en en gran parte a freestyle sí háblame de punch es uno de los pioneros después tienes a hip hop battles tienes a los junkies que viene haciendo cosas muy bacanas desde hace tiempo y seguro que que me falta alguno pero yo creo que aún se está articulando el ecosistema de creadores que nos especialicemos en escritas yo estoy intentando especializarme más en escritas y estoy en el camino pero es un mercado que aún hay que explotarlo devolución wow sí por supuesto podrás reaccionarlo como tú quieras y con quien tú quieras y yo creo que sí supongo yo creo que sí ya está amigo ya está ya está hay piezas también piezas apuesto por las escritas desde muy pronto piezas me atrevería decir que es el canal que tiene más números de escritas hay alguna escrita mainstream en la que Rodrigo le supera pero por ahí andará Blond también en alguna le superará pero si no es el 1 es top 3 segurísimo cuando hace escritas porque él es fue Battle Cat es MC y es como un perfil más rapper y tiene mucho knowledge y la gente le respeta un montón de hecho hay una batalla de batallas canábicas valga la redundancia que su reacción tiene las mismas vistas que la batalla original o más que es la de Prodem contra contra Sipo tío batallón de hecho probablemente clásico futuro supongo yo creo que sí ya está que no se habla mucho yo creo que ya está yo tenía que contestar y no tengo ningún problema y es más si un día piezas tiene ganas de que hablemos esto el Prodem Sipo podría ser un clásico en el futuro porque es como la demostración de como alguien con performance y Sipo escribe muy bien le puede ganar a una buena pluma ¿sabes? es interesante ese punto cara a cara y lo charlemos o sea a distancia obviamente claro que sí hablen y lo hablamos en un debate lo llamo lo invito a debatir en algún momento a ver a dónde está el error bueno no tengo ningún problema ya te lo dije ya te lo dije públicamente y por privado por supuesto no me voy a esperar hasta las 9 de Argentina para estar aquí a las 3 de la mañana pero si encontramos un hueco donde los dos podamos adaptarnos por mi perfecto charlar las cosas es algo que yo pretendí desde el minuto 1 desde el momento en el que saliste con stories públicamente a decir X cosas y por lo que veo pues al final vamos a tener que hacer lo que deberíamos haber hecho y lo que hicimos en su día y lo que hicimos en su día antes de que yo saliese con mi liga lo vamos a tener que hacer públicamente cosa que sinceramente me da igual al final ¿sabes qué pasa? yo me paso aquí un montón de horas todos los días emito 5 días a la semana más o menos creo que en 4 años 3 años y pico que llevo haciendo contenido de mi canal te han podido enviar la ingente cantidad de 0 extractos en los que yo digo algo malo de tu producto o de tu persona cosa que a mí desde que empezaste a emitir en estos viernes de tertulia con tu gente la verdad que cada sábado recibía como algún mensajito no sé si es que la gente es muy morbosa o que tenía razones para hacerlo porque como te digo el 99,9 de extractos que me mandaban no lo he visto salvo ese que tristemente vi en directo y que ha generado todo esto corta el padre de tu padre el pose el padre de tu padre increíble domada ¿está bien muchachos? ¿les gustó? es un que es un villano un antihéroe es un antihéroe a la altura con respeto o falta el respeto en algún momento falta el respeto ¿habré mal de algún proyecto? en el video lo único que digo que yo noto que hay alianzas que me parece bárbaro para que todos puedan crecer y se contestó lo que se contestó cuando hace cuando hace con la manito así yo lo único que estoy diciendo es cuando se enteren la persona que se va a asociar conmigo dentro del Lía Bazuca y si yo acá solito con mi equipo pero mi humilde equipo con mi gente pero mi humilde gente bueno claro yo no lo he hecho solito ni con mi humilde equipo ni con mi humilde gente yo sé piezas tiene a los Illuminati detrás esto es algo que él me dijo que no lo dijera pero las familias Rocha y Roquefer están financiando Código Bushido como una forma de adoctrinar a la población española ya veréis además el principal adoctrinador va a ser Quesada yo realmente tengo a Florentino Florentino Pérez del Real Madrid detrás mío pagando 10.000 euros de caché a cada artista hemos hecho lo que hemos hecho en dos años imagínate ahora cuando seamos dos los que estemos al frente del proyecto creo que va a tener un peso bastante más importante y el que entra ¿quién será chat? apuestas apuestas no es ningún cuatro de copas como hay algunos hablando de que son expertos y no sé qué sabe y le cambian el nombre a los programas de los colegas lo pasan al inglés y dicen que fue idea de ellos yo respeto yo respeto mucho a Tommy eso tampoco me gustó no me gustó el comentario pero tengo que decir que me falta contexto en esto no sé por qué lo dirá no sé cuál es el comentario al que se aferra de todo pero bueno vamos esta alusión es directa para Tommy de Hip Hop Battles uno de los productores de Barra Base me parece tristísimo que haga eso y me parece tristísimo el tema de las secciones curiosamente Deto se pone a emitir los viernes haciendo contenido con sus artistas comentando cosas de batalla y demás yo cuando hablé en las entrevistas de Código Busido sobre el contenido y sobre por qué no iba a hacer face off y demás dije porque tenía pensado contenido previo y posterior con los artistas de la liga comentando cosas sobre la liga y sobre lo ocurrido en la fecha o lo que estaba por ocurrir se supone que por eso yo tengo que pensar que Deto que ha leído o ha escuchado algunas de mis declaraciones y se va a poner a hacer un contenido similar al que yo planteé no, no tengo el ego tan grande como para pensar que alguien con tanta cabeza y con tanto atrevimiento y emprendimiento que ha llevado a lo largo de su vida porque el tipo es un crack tiene un negocio tiene un bar restaurante creo un pub o lo que sea tiene su liga que es la más exitosa de todas me niego a pensar Es loco como empiezas es suficiente señor que eso es difícil os lo digo por experiencia cuando he tenido que contestar cosas de aún estando cabreado reconocer las cosas buenas eso en verdad tiene mucho valor que haya copiado algo de lo que yo he podido plantear no tengo el ego tan inflado en ese sentido y no lo pienso pero el tema de desmerecer a los demás llamarle cuatro de copas ahí se equivoca piezas supongo que por la tilteada del momento no le está llamando cuatro de copas a la persona que se alía con él no le está llamando cuatro de copas a Tommy le está llamando cuatro de copas está diciendo que Tommy dijo que la persona que se aliaría con detoque era un cuatro de copas que eso es lo que da entender también empiezas a entender que es Tommy y me gustaría ver ese extracto porque no lo he visto de hecho ayer cuando vi esto porque vi solo la respuesta de deto ni lo que hace no sabía para quién era ese tono de alguien que creo que es que no puede tener un puto enemigo porque es que no tiene maldad ninguna como es Tommy me parece triste e innecesario a mí también me extraña por su carácter es una persona bastante de perfil bajo y él está haciendo sus movidas aportando mucho valor haciendo una entrevista brutal con Gechigori que el otro día la estuvimos viendo y que la subiré al canal pronto traduciendo batallas al español en inglés está haciendo un trabajo más de de trincheras ¿sabes? no sé igual me equivoco pero no me acuerdo de ver eso a eso ni los nombro porque todavía no le da el rango diablos diablos problema suyo con Tommy pero me parece muy triste Juan Orteli te banco el ataque a Tommy es por el comentario de le cambia el nombre y le pone inglés no es que Tommy dijo que él que se aliería con Detox es un cualquiera ah igual entendí mal yo a ver déjame rebobinar déjame rebobinar lo que dijo de esto porque yo lo entendí así por eso no me cuadraba es que yo no veo a Tommy en esa tesitura cuando hace cuando hace con la manito así yo lo único que estoy diciendo es cuando se enteren la persona que se va a asociar conmigo dentro de Lía Bazooka y si yo acá solito con mi equipo pero mi humilde equipo con mi gente pero mi humilde gente bueno claro yo no lo he hecho solito ni conmigo sigo esto lo que hemos hecho en dos años está mío pagando 10.000 euros de caché a cada artista hemos hecho lo que hemos hecho en dos años imagínate ahora ahora cuando seamos dos los que estemos al frente del proyecto creo que va a tener un peso bastante más importante y el que entra no es ningún cuatro de copas como hay algunos hablando que son expertos y no sé qué sabe y le cambian el nombre a los programas de los colegas lo pasan hombre tío pero la alusión es directa vamos entiendo yo pero si se está aludiendo la misma persona no crees Ramsés vamos fíjate como lo dice no es ningún cuatro de copas como hay algunos hablando que son expertos y no sé qué sabe y le cambian el nombre a los programas de los colegas lo pasan al inglés y dicen que fue idea de ellos y bueno no sé un poco blur sí pero Tommy no ha hablado de la alianza de Toke no sé queda un poco ahí en el aire esto no sé seguimos fecha o lo que estaba por ocurrir se supone que por eso yo tengo que pensar que Toke ha leído o ha escuchado algunas de mis declaraciones y se va a poner a hacer un contenido similar al que yo planteé no no tengo el ego tan grande como para pensar que alguien con tanta cabeza y con tanto atrevimiento y emprendimiento que ha llevado a lo largo de su vida porque el tipo es un crack tiene un negocio tiene un bar restaurante creo un pub o lo que sea tiene su liga que es la más exitosa de todas me niego a pensar que haya copiado algo de lo que yo he podido plantear no tengo el ego tan inflado en ese sentido y no lo pienso pero el tema de desmerecer a los demás llamarle cuatro de copa hablar en ese tono de alguien que creo que es que no puede tener un puto enemigo porque es que no tiene maldad ninguna como es Tommy me parece triste y innecesario a eso ni los nombro porque todavía no le da el rango diablos pero fíjate que además dice esos o sea puede ser para varios diablos es poco conciso problema suyo con Tommy pero me parece muy triste Juan Orteli te banco te amamos y te vemos muy pronto amigo te quiero mucho eso es un un badaboy un badaboy total y si no amigo corta la bocha hacemos una escrita y que se pare de mano amigo que se me prende la chispa el toque yo no puedo escribir con la categoría que tiene el pieza tiene unos discos es una escritora a mi me caga a palo gracias hermano gracias por ese piropo me caga a palo escribiendo prefiero el chabón de medio metro noventa prefiero agarrarme a piña con el pieza que escribir gracias Marquito yo quiero preguntar el señor piezas iba a batallar en Liga Bazuca ay que interesante esto esto es muy interesante también dijo que iba a batallar ah si dijo pero todos dicen y después para ser ni siquiera me dijo oye Tete un piezas maude internacional que te hace vamos a ser claros números 5K hay 5K 5M 5 millones para mi llega y me la pela 5 millonazos hostia es que están estás hablando si el HDR contra Sonic que tiene 3 creo que si hermano y hacer 5 millones hoy en Youtube es como hacer 100 100 no se 50 hace 5 años me dijo cuanto hay nada asesino me dijo brother estoy a disposición supongo que eso sería 2 o 3 meses antes de la última vez que hablo conmigo porque asesino la última vez que yo hablo con él y sin desvelar cosas de Mau en privado que hemos podido hablar él y yo cuando estábamos planteando como hacer y buscando la viabilidad del proyecto la verdad que la idea no era hacerlo en bazooka la última vez que yo hablé con asesino pero entiendo que queda de puta madre decir que asesino se comprometió y que es un valiente que yo ni siquiera respondí porque soy un cobarde que al final es lo que se trata de deslizar de deslizar en esta respuesta asesino me dijo que tal y que hermano estoy aquí y piezas ni siquiera me preguntó cuanto había piezas está haciendo un disco que seguramente cuando podáis escucharlo al final del año entenderéis por qué he pasado tanto tiempo trabajando en ese álbum y entenderéis el porqué de mi ocupación creativa es simple y llanamente eso el padre de tu padre increíble domada y piezas me dijo no tengo que hacer un disco lo dijimos porque no sé qué ah ok 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 pero como dijeron estábamos le dije 20, 25, 20, 26 claro claro excusa yo pongo excusa y luego por otro lado sí aquí como sea lo que se me va a achacar lo de Chili Parker lo de Chili Parker yo me pegué mi columpiada lo acepto dije si no lo parte Blon lo parto yo y luego pensé que se calentó el piezas donde una reacción empieza desde calentarse no era buena idea hacer una batalla con un tipo del que yo sé absolutamente nada y que él tiene mi vida en verso en las redes entonces como es un perfil de batallero que a mí a la hora de hacer una batalla no me resulta agradable no me gusta no me parece tampoco un reto creativo similar a lo que yo trato de proyectar cosa que por ejemplo un Stuart si me lo parecería decidí no hacerlo que la gente me puede decir ahí recogiste cable pues tiene toda la razón del mundo pero en el caso de asesino no fue así rey reconoce el error estaba con otras cosas dijo que no bueno si aquí dejará entender que no quiso que no quiso estamos bien está filoso ese video quedó bien el video o se trabó todo salió si lo único malo es que lo va a tener que subir a este video si la verdad que si o sea después de esta espérate espérate que la voy festival de la doma clásica amigo pareada la broma madre mía palomitas el gif de las palomitas wow x vídeos x vídeos ¿me entiendes? increíble la doma dicho esto cuando acabe este lore que yo creo que el capítulo final va a ser el viernes ya que ganas de ver batallas tengo ganas de ver batallas frescas ya hemos visto estelar y coestelares de speed que por cierto las tienen todas disponibles si se hacen suscriptores igual las iré subiendo por el canal estos días pero tengo ganas de ver suscritas no amigo pero fue te lo bajan de youtube de tiktok aguantando aquí está dando realmente rabia me caes si fuera piezas me daría mucha rabia está aguantando estoicamente el pieza fue con mucho respeto amigo fue con mucho respeto y vos tenés que entender que a veces duele más que te metan la verga lento que que te la metan rápido nunca me han metido la verga entonces no sé que se siente la verdad rey el padre de tu padre increíble domada él es ubicado porque no va con él hermano no sé no va con él metáfora marco ya se tomó el copo yo todavía no dentro de un rato entro en esa y empezamos a mirar a todos no importa no este va a ser menos mal que esto lo hice antes del primer trago si lo llevas con dos tragos me agarro luego yo con la sony que tenemos ahí yo también le tiro yo también le tiro a whisky no me gusta más la cerveza yo también le tiro nada igual al pieza lo amo es mi ídolo amigo es increíble claro Ramsés justo estoy dándome cuenta tío porque hay cosas que yo no había visto este fragmento es más largo porque está extraído directamente en live el que sacaron de todo es más cortito y es el que vi ayer pero hay cosas que yo no las había visto es increíble es increíble lo amo es increíble es increíble es alucinante pero bueno que le vamos a hacer si yo nací en el Mediterráneo ¿no? maldito europeo cristalito progre yo creo que no le tiene bronca real Deto a piezas o sea hay cosas que le han molestado de él pero yo creo que está jugando yo creo que Deto aquí es el que más está jugando de todos y creo que piezas hacia el final del vídeo ya lo va entendiendo aunque sea que ha breado mucho durante el vídeo censurador de artistas que soy tío de verdad él se tomó rea mal menos mal que me ama ¿sabes? menos mal que soy su ídolo es mi ídolo menos mal tío menos mal él se tomó rea mal cuando yo aclaré en mi Instagram y posta que lo hice medio a modo de joda y a modo porque me jodió también que hayan puesto que liga armaban como una línea de tiempo ¿lo viste el vídeo de la presentación? bueno le sigo haciendo promo a Liga Bullido barra código Bullido código Bullido sí ¿cómo lo haces a posta? vigésima quinta vez la que se equivoca con el nombre y se molestó por un vídeo en el que ponemos una fecha mal y del cual pedimos disculpas al minuto 8 y pusimos una aclaración es un demonio vigésima quinta vez que se equivoca en el nombre de la liga con dos huevos y sigue aludiendo a lo de 2014 es impresionante este tipo sigo haciendo promo ellos largan un vídeo donde van mostrando la línea de tiempo y la evolución de las batallas escritas y a nosotros dentro de esa línea de tiempo nos posicionan en el 2022 a lo que yo subo una historia y dije no me acuerdo exactamente que dije en la historia pero fue sin faltar el respeto antes era todo bien pero contarla como que era el todo bien nunca estuvo hermano ahora no te acuerdas pero anteriormente dijiste que era todo bien no fue todo bien la verdad puse muy bueno estar inspirando otros países o no se que papapapá pero el hilo de azúcar arrancó en el 2014 igual que la cuenten como quieran en el sentido de que en el sentido de que que la cuenten como quieran de verdad vos contala como quieras yo te aviso que por ahí si no sabías te cuento ¿puedo decir algo inofensivo? que Isia Lajoaki Teika Gisoni el CNO Acru y Walti no se que Alejo todos del 2014 todos del 2014 amigo yo creo amigo que los deja un poco en evidencia también perdonen no se ofendan Liga como es Bushido hermano es increíble es interesante porque a Deto le queda bien hacer eso bueno no queda bien me suena divertido su boca pero en MKS no como que queda fuera queda desubicado es increíble es increíble y además a MKS de todo hace viene el acting de ay que se me olvida pero a MKS se le nota más que lo hace Adred y cuando se te nota que lo haces Adred pierde la gracia es como cuando dices voy a hacer un truco de magia y no coño el truco de magia lo hace sin que nadie se lo espere obviamente está hecho con está hecho con esmero está hecho con ¿cómo es? ¿cómo es? hermano lo han dicho 17 veces mal está totalmente hecho a posta ¿cómo es? el barba por lo menos salva ahí la cara hermano diciendo el nombre es que no es tan difícil código Bushido hermano código Bushido sí señor Liga Bushido no se enojen yo creo que también lo deja un poco joder joder mira el pieza se está aguantando mucho con MKS se está haciendo francamente intenso mira la cara del barba aquí la cara del barba como riéndose como diciendo estás puteando Bushido código Bushido sí señor Liga Bushido no se enojen yo creo que también lo deja un poco a barba le tiene mucha bronca mis compas los mexas no todos una parte a mí es un pibe que me cae bien y sí se me hace buena onda la verdad una evidencia de la mala gestión creo que su mejor amigo es Dante ¿me pueden confirmar? ahora informarse porque querer hablar o querer hacer un video mostrando la evolución de las escritas y no informarse lo suficiente acepto que hubo un error fue un error y vuelvo a repetir un error no fue con un propósito el error a lo mejor si es con un propósito que te digan es código Bushido tú digas a la gente de Liga Bushido a lo mejor ya ahí sí hay una pretensión hermano para saber el comienzo o el desarrollo de las mismas igual piezas aquí yo creo que se nota vale incluyeron a la guerra por ejemplo lleven ahí si a Liga va a aparecer en el video de la guerra ya estuvo la batalla de asesino contra underdump en el 2014 también como para darte un ejemplo tipo la falta de información yo lo entiendo que por ahí no fue falta de información quizás fue como yo creo una chicana no ni siquiera ni siquiera por lo que tengo entendido fue simplemente como pusimos el año en el que cada una de esas ligas explotó pero justo en nuestro año era el único que estaba mal y la primera liga de escritas en español que yo conocí que yo tengo registro fue Warfighters que fue en España que estuvo buena tuvo su onda y ya competía Blon en esa época imaginate por eso a Blon lo trajimos contra Chiri porque compiten escritas desde que estaba Warfighter Warfighter estaba antes que Speed después sale que locura la batalla el Jere no muere esa que puta locura el Jere que animal Speed mete el bombazo después sale línea 16 con una impronta mucho más comercial por ahí con una impronta mucho más con una apuesta mucho más arriesgada con artistas más mainstream es de lo que yo voy recordando y a los meses salimos nosotros muchachos con Teika con el Antoine con el Nietzsche con el Nove con el Brillan con Acru con el Joaquin con el ICA me estoy olvidando de alguno seguramente Jair Midel el 2 vs 2 contra Walt y Acru 2 vs 2 el trabajo el Centinela el Centinela el Centinela 0 Centinela 0 contra el CNO creo que fue diablos 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 old school hermano ¿entendés? sí yo creo que ese video es una picaresca que termina abriendo el juego sí lo logró lo dijo el Deto lo logró y hizo todo el descargo estuvo casado ah, o sea que el Barba también piensa que esto está hecho con toda la intención ay pero es que como yo tengo buena onda con el Piezas si hay que estar un poquito menos mal yo entiendo que yo no me enojo yo tampoco yo tampoco para que para que tu liga la vea más gente bueno tampoco te enojes vos de forma personal de última vez después nos mandamos unos mensajes y che, gracias te la reacciono en Twitch si querés me está yendo piola en Youtube pero tampoco te enojes en serio si sabes que lo estamos haciendo para esto que coño está diciendo meca ese al final mira que aguantó aguantó como pero vamos como un guerrero ¿sabéis lo que es un guerrero de terracota? los guerreros de terracota son unos bichitos así que lo regalan para tenerlos en casa y están ahí paraditos aguantó así pero ya ya hasta las pelotas le calentó sabes que lo estamos haciendo para esto ¿qué coño está diciendo meca ese tío? ¿qué coño está diciendo hermano? ¿qué coño está diciendo tío? o sea porque está todo el rato ahí como diciendo cosas que no sabe ni lo que está diciendo ¿qué te ocurre tío? o sea ¿qué estás diciendo hermano? más que nada se le ve como que no va con él la cosa y está acaparando mucho eso es lo que ¿qué estás diciendo? o sea que es kick tampoco así cabrón tampoco faltes al respeto Pablo loco en youtube youtube no sé qué ¿qué está diciendo ese señor? de verdad que no entiendo absolutamente nada vos lo sabes mejor que yo yo la leí porque vos no me avisaste che voy a hacer esta para que hables de esto y mejoremos la audiencia de mi liga dale bro sí lo hice con toda esa intención vamos o sea una locura de planning loco no entiendo ustedes porque ahora están en el chat de tweets en youtube mi chat se convierte en una guerra siempre tío no sé por qué me vienen argentinos y mexicanos y arrancan a a pelearse tío por cosas que no van con él es increíble yo lo voy leyendo y alucino tuvimos de hecho todo el día viendo el directo viendo la forma en la que podíamos encarar esto para convertir esto en esta mierda la verdad que estoy disfrutando muchísimo vaya no yo la leí vos la hiciste yo la leí y te la contesto pero entre nosotros está todo bien amigo vos lo sabés si por mi parte igual muy bien yo creo que ya está no sé si se dice algo mal la verdad no lo voy a enterar yo creo que ya está creo que por mi parte he explicado los puntos y reitero a mi la promoción en base al conflicto no me gusta de hecho recuerdo un día cuando sacamos melancolía que salimos en la portada de dos periódicos en Murcia con un titular falso que decía que nos habíamos colado en una iglesia cuando realmente teníamos permiso para rodar en esa iglesia y recuerdo que la discográfica me decía no pero pero piensa que que esto es promoción y la promoción siempre es buena y y la verdad es que en ese momento me cabreé mucho porque dije ya pero es que esta promoción yo no la quiero yo no la quiero ¿sabes? yo no la he buscado están 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 mintiendo ¿no? pues me siento como un poco en esa misma tesitura en plan si fuese conocido yo por ser un streamer que barrera el contenido de los demás que entra en disputa continua con con artistas con tal que creo que creo que en creo que en dos años no en tres años y medio ¿con quién hemos tenido reticencia? ¿con con Quesada? y en su día con Chili por decir por decir algo de de lo el Chili le carga piezas también no lo traba estaba re inclusiva o algo así cuando yo ni siquiera le había mencionado en red y simplemente había visto su primera batalla diciendo que me parecía que ganaba creo aunque no me gustasen algunas de sus alusiones y ya está o sea y al final casi siempre todas las polémicas tienen el mismo detonante y es que por lo que sea siento que la primera hostia siempre la recibo yo a mí mi padre me enseñó una cosa cuando era pequeño y es que cuando hay un conflicto intenta dar la primera y la última y yo la verdad es que siempre he sido más de esperar a ver qué pasa porque porque tengo conciencia y me suelo arrepentir de las cosas y siempre espero a que el otro haga el primer movimiento y cuando ya siento que se están cebando es como que salgo a defender el orgullo mío y el de los míos ¿no? y aquí creo que es innecesario innecesario el cachondeo ¿no? de MKS un tipo con el que no tengo ningún tipo de problema de verdad me parece que cada cosa que he reaccionado de él y demás y cuando le veo ahí haciendo de hot me divierte mucho tiene que ser un tipazo su hermano el wolf es un tipazo el barba me lo parece también pero me parece un poco innecesario todo esto igualmente estoy abierto a hablar con con el de to cuando él quiera ya se lo dije y que esto sirva en un futuro yo creo para que los puntos se acerquen nos entendamos y no andemos midiéndonos la manguera continuamente con pullas y con indirectas cosas que yo toda la comunidad que me sigue tanto aquí como en YouTube no ha podido ver nunca salvo ese vídeo al que curiosamente se han agarrado para hacer para hacer este contenido y que surge de forma orgánica porque me mandan un extracto cuando yo estaba diciendo que dejasen de hacerlo la gente al menos que no me conoce y que por redes todos los sábados por la mañana me mandan recaditos de que en este canal se me están citando recaditos a mí y a otras ligas tres años y medio haciendo contenido me pregunto cuántos extractos aparte de este al que respondo directamente ha recibido el señor de toque por mi parte porque lo único que se ha proyectado aquí ha sido respeto admiración y se le ha dado valor a su producto y a él como freestyler en su día así que ahora me voy a quedar leyendo el chat damos por finalizado el vídeo y comentamos lo que tengamos que comentar un saludo de parte de Liga Abusido todo bien amigo nos vemos mi equilibrio fue muy bien que les pareció amigos ahí están poniendo frases de Gustavo de Gustav Ramos y hay hay ganas de ver su nuevo face off me hubiese gustado ver esa reacción del Deto con Don Ortele donde el personaje de MKS código de besitos como dice el gorra ahora estoy acá saludos un abrazo para toda la gente de YouTube por ahí tío la verdad que fue un contenido divertido creo que el punto aquí es que toque y piezas son personas completamente distintas y es normal que choquen porque es así o sea no hay otra chocan porque no son iguales porque piezas es un tío más serio y tal y a Neto le gusta picarla como le ha gustado picarla siempre en las batallas también veremos cómo responde Detoque el viernes yo tengo que decir que habrá gente a la que no le guste el rol de Detoque en todo esto pero a mí sí que me divierte mucho tengo que decir puede ser un gusto gulposo pero me divierte ese personaje de diablillo que hace y además hace que los streams sean divertidos así que nada recordaros que me he hecho cuenta de Patreon la he inaugurado hoy si quieren apoyar el proyecto dejaré el link en la descripción la tienen por aquí por Twitch patreon.com y a mi TNG y nada tío si quieren aquí una suscripción ahí pueden espero que no me desmoneticen el vídeo por esto en Youtube y un abrazo muy grande chao un abrazo muy grande así por ejemplo bobo y yo ¡Gracias!